¿Cuál es la propuesta que Piñero Tours trae para el mercado venezolano? Bueno mira, sobre todo la Gran Sabana, es un destino espectacular que nosotros hemos ideado un plan para que la gente conozca la Gran Sabana de una manera diferente, en 4x4, saliendo incluso de Valencia, de Caracas, en cómodos vehículos 4x4 y adicionalmente a eso, hacemos un campamento privado al lado de una cascada donde colocamos en carpa, duermes en carpa pero tienes un chef que te cocina, tienes paramédicos, tienes equipo de mecánica, hacemos una caravana de más o menos 15 vehículos y adicionalmente a eso, gente que tiene su propio vehículo, que quiere ir a la Gran Sabana pero no se atreven a ir solos, se pueden venir con Piñero Tours, somos el único operador que te guía en tu propio vehículo, te da comida, te da un campamento seguro, con luz, con agua, absolutamente todo y conocemos lo más espectacular de la Gran Sabana, son 8 días y 7 noches de pura diversión. ¿Por qué escoger la Gran Sabana? Porque la Gran Sabana es mágico, es lo más representativo que tiene Venezuela, lo que es el Parque Nacional Canaima, la Gran Sabana te da la libertad que Canaima no lo da porque se llega en avión, la Gran Sabana sí, si tú quieres quedarte hoy en una cascada y mañana en otra, en la Gran Sabana lo puedes hacer y esa libertad vale, vale mucho y todos esos lugares, mira, hay que tener más de un mes para conocerla toda, de verdad que se lo recomiendo, la Gran Sabana es lo máximo. ¿Cuánto tiempo tiene ya en el mercado y cómo ha sido la respuesta de parte de quienes aceptan este servicio, de quienes lo buscan? Ya bueno, nosotros tenemos ya 9 años en el mercado, ha sido muy receptivo el público, le gusta mucho este tipo de turismo aventura, al principio fue difícil explicarle a la gente que te ibas a quedar en carpa, pero ahora todo el mundo quiere ir en este sentido, porque es uno de los pocos lugares en Venezuela que te vas a sentir seguro durmiendo en una carpa, que te van a cocinar y que vas a dormir al lado de una cascada espectacular, ese ruido, eso es único en el mundo, eso no lo vas a vivir en otro lado, por eso es que Piñero Tours en la Gran Sabana somos el operador que está dando que hablar de hace 9 años para acá. Ustedes pues forman parte de una iniciativa diferente y conocen otro tipo de público, conocen destino, un destino muy reconocido también en venezolano, pero ¿qué le hace falta al turismo en Venezuela para terminar de surgir y para que el venezolano esté dispuesto a conocer más sus tierras que de repente hacer viajes al exterior? Entiendo, mira, la barrera de la inseguridad que nosotros mismos nos hemos creado, si lo haces con gente seria, si lo haces con organización, puedes conocer Venezuela y no te va a pasar nada, el problema que se está presentando es el tema de la inseguridad, hay playas espectaculares pero que la gente no va en Morrocoy, en Falcón, porque tienen cierta inseguridad, y bueno, nosotros lo que recomendamos es, sobre todo con la Gran Sabana, que aún se mantiene esa seguridad, la Gran Sabana es todavía virgen, eso es el macizo guayanés, no es fácil llegar a la Gran Sabana, no recomendamos ir solo, por lo menos que vaya una caravana por seguridad, de verdad que mientras se mantenga esa seguridad en la Gran Sabana, va a ser el destino número uno que tiene Venezuela, así como lo es Canaima y así como lo es Los Roques. Finalmente, ¿cuáles son las expectativas de Piñero Tour para este año? Y además, ¿qué se traen? ¿Se traen algo entre manos? ¿Traen nuevos proyectos? ¿Qué viene para Piñero? Bueno, mira, Piñero Tour sigue en proceso de expansión, estamos tratando de ver si nos expandimos a otros estados, nuestra oficina está en Valencia, pero ya estamos en conversaciones para tener oficinas en varias partes de Venezuela, para que la gente pueda acceder ya a su operador turístico directo, que paga los mejores precios del mercado, sin tener que ir a un intermediario, eso es sumamente importante. Para allá va Piñero Tour, esperamos que tengamos el apoyo de todo el público. ¿Por ahora cómo buscarlo? Bueno, tenemos en las redes sociales, arroba Piñero Tour, con la N, sin la Ñ, porque no se puede usar, y en Instagram, en Twitter y en el Facebook también, y nuestra página web, www.pinerotours.com.